Ya está la nómina oficial de vocales de mesa para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, que contemplan 233.195 hombres y mujeres que deberán cumplir con este deber, distribuidos en 2.811 locales de votación que habrán dispuestos para esta jornada electoral. Yo de hecho ya me chequeé, así que ya no soy vocal, y chequeé a varios familiares y ninguno somos, por lo menos. No tenía ni idea. Sí, ya nos revisamos y nos salimos como vocales. ¿Todavía no se ha podido revisar? No, que siempre los reviso en la noche. ¿Sabías que salieron publicados ya la lista de vocales de mesa? No, no tenía idea. ¿Sabes en qué página te podrías revisar? No. Si al igual que la mayoría no lo sabía, la recomendación es revisar rápidamente a través de la página del CERVEL, ya que el plazo para excusarse es solo durante el día 2, 3 y 4 de noviembre ante la junta electoral respectiva, ya sea de forma presencial u online, siempre y cuando cumpla con las causales establecidas por la ley, como ser mayor de 60 años, estar embarazada, ser padre o madre de un hijo menor de 2 años o cuidador de un adulto mayor o persona con necesidad especial, entre otros. En caso de quienes no concurran a desempeñar su labor, podrían arriesgar multas que van desde las 2 hasta las 8 UTM, es decir, entre los 105 y 422 mil pesos. Gracias. 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 Gracias.